Sean bienvenidos a Laxcomo, y yo soy su presidente Lax, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. Gobierno regional de Junín. Puente Maxongler registra un avance de 82%. El Puente Comuneros 2 tendrá una longitud de 736 metros y unirá los distritos de Huamancaca, Chico y Huancayo, beneficiando a más de 328 mil pobladores. Será un puente vehicular de doble vía, también contará con una ciclovía y una vereda peatonal. Esta obra requerirá el procesamiento de 4 mil 500 toneladas de acero estructural. El proyecto que viene siendo construido por los servicios industriales de la Marina, Sima Perú. El Puente Comunero 2, que tendrá un costo de 139 millones 946 mil 473 soles. Será uno de los más grandes del Perú, puesto que su extensión alcanza una longitud total de 929 metros. Continuando con el compromiso de buscar el desarrollo de la infraestructura vial de la región, el Gobierno Regional de Junín continúa los trabajos de vaciado de la loza de concreto del nuevo puente Max Hongler. Obra destinada a conectar las provincias de Huancayo y Chupaca, aliviando el tráfico vehicular y brindando beneficios a más de 500 mil habitantes, que representa un importante paso hacia el progreso y el mejoramiento de la calidad de vida de la población local. Hasta el momento, en el proceso de construcción del moderno puente Max Hongler, se están llevando a cabo las labores de conformación de la loza de concreto en el vano número 9, la instalación de defensas ribereñas en la margen derecha y la preparación de cables tirantes. Este proyecto se está desarrollando en colaboración con la empresa constructora Sima Perú y está respaldado por una inversión de más de 174 millones de soles. Su conclusión aliviará el tránsito vehicular del puente Breña, por donde a diario circulan más de 50 mil vehículos, mejorando la transitabilidad a la provincia de Huancayo. Mencionarles también que mediante las gestiones que ha realizado nuestro gobernador, para este año se ha conseguido el financiamiento por parte de prohibidas descentralizadas de 28 millones de soles, lo cual nos está garantizando la culminación al proyecto tanto para el pago de valorizaciones y como la supervisión de obra. Este importante puente beneficiará a más de 900 mil habitantes con una extensión de 724.80 metros. Municipalidad Provincial de Morropón, la instalación del primer puente modular sobre el río Yapatera. Rubías Nacional, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, inició la instalación del primer puente modular ubicado sobre el río Yapatera, representando una solución que incrementará la eficiencia del transporte y claramente acabará con el aislamiento. Tras conversar con el alcalde provincial Richard Baca Palacios, aseguró que los trabajos deberían acabar a más tardar la próxima semana, a fin de evitar que las lluvias recientemente presentadas continúen afectando a la población. Preocupados por el que hacen venir a las lluvias, por el tema de lo que podría causar aislamientos, pedirles un poquito de paciencia, que sepan que el compromiso nuestro sigue firme, en cuanto al montaje de los puentes modulares. El puente modular, las estructuras metálicas ya están acá, tanto del que va a pasar, nos va a permitir cruzar el río Yapatera y el río Charanal. La próxima semana debería terminarse con la instalación del que se permite cruzar el río Yapatera y vamos a continuar con el otro puente Charanal. Ya están acá, les reitero, las estructuras metálicas y ahora solamente es cuestión de tiempo. Indicamos que con el montaje de las estructuras se beneficiarán más de 20 mil personas habitantes de Chulucanas y anexos quienes exponían a diario sus vidas para trasladarse. Por otro lado, se espera que la comuna provincial que lidera el alcalde Richard Baca Palacios, en coordinación con la Gerencia de Obras Morropón-Huancabamba y Provías Nacional, lleguen a un acuerdo para la habilitación al 100% de esta infraestructura, que al parecer sería a inicios de marzo. De esta manera se contará con infraestructura vial que mejore las condiciones de transporte y eleve la calidad de vida de la población. Asimismo, se espera que con esta infraestructura se reduzca cualquier consecuencia por el fenómeno El Niño. Gobierno Regional de Ayacucho. Construcción del Estadio Las Américas. Nos encontramos en la construcción de la obra del Estadio Las Américas. Coméntenos, ingeniero, ¿qué se está realizando en estos momentos? El día de hoy estamos vaciando una parte de la tribuna de Oriente, que es parte del bloque B, contemplas 58 metros cúbicos y lo estamos realizando con la presencia de dos kármics y una bomba de concreto. Actualmente se viene elaborando todo lo que viene a ser la tribuna de Oriente. Esta obra tiene un alcance para la zona beneficiaria por casi 7.500 personas, teniendo un área de construcción de 3.800 metros cuadrados. También contempla grasa natural, que va a ser regado por grasa por aspersión. Y también contempla dos canchas de fútbol en la parte del sur y también dos pequeñas canchas también en la parte del norte. La obra tiene un costo total de 36 millones de soles. Este año se nos ha habilitado 5 millones de soles, para lo cual se ha proyectado la construcción de toda esta tribuna para fines de abril. Claro, actualmente para cumplir la malla o la meta que nos han propuesto, se está contando con casi 100 personas del personal obrero. Entre ellos se coentran también la Asociación de Pobladores de la Zona de San Juan Bautista, que ellos están trabajando con un 40% de la mano obrera. Es un punto a favor, sin duda, de las horas por administración directa, que da trabajo a los beneficiarios de la zona, y buscando el desarrollo y el progreso de nuestra localidad. Como puede ver en la parte de atrás, nos han dado el reto de cumplir esta tribuna para fines de abril. Y a través de los profesionales que venimos trabajando, y la logística del gobierno regional, estamos en buen paso para cumplirlo. El presidente regional ahorita está con su gestión, está trayendo bastante inyección económica, lo que está teniendo como consecuencia una gran cantidad de obras para toda la región. Coméntenos, ingeniero, ¿qué se está realizando en estos momentos? Hoy día se está haciendo el primer vaciado del primer bloque de la tribuna oriente. Coméntenos un poco del presupuesto y de los beneficiarios del proyecto. El presupuesto del proyecto es de 36 millones, y la cantidad de beneficiarios es aproximadamente 7.000 habitantes, del distrito de San Juan Bautista. ¿Con qué ambientes va a contar este proyecto? El proyecto contempla varios componentes, uno de ellos es lo que es la tribuna, tanto oriente y occidente, tiene zonas de estacionamiento, tiene lo que es área de control, lo que son boleterías, el campo deportivo, el cerco perinétrico, también contempla lo que es el tanque de agua, su prestación eléctrica y loces deportivas. ¿Algún mensaje de compromiso a la población ayacuchana sobre este proyecto? Tenemos una meta ya encargada por el gobernador regional, y tenemos que cumplir dentro de los platos que nos ha indicado, y ese es el mensaje que puede dar. Esta obra para nosotros es muy importante, gracias al señor presidente por disponer más de presupuesto para el proyecto, porque esta obra del Estadio de las Américas va a beneficiar a todos los sanjuaninos. También agradecer por darnos esa oportunidad en este proyecto para llevar un pan a la casa, porque acá trabajamos casi el 50-60% de la población, estamos llevando un pan a la casa. Agradecer al señor presidente que siga adelante. Municipalidad Distrital de Corca, construcción de estadio deportivo en la comunidad de Ventanayoc, Rumaray. Buenas tardes, soy la ingeniera Mariosca Tapia, soy la presidenta de la obra del campo deportivo de la comunidad de Ventanayoc. Actualmente se ha visto un avance de 20% del cual conceder lo que son las opciones de la tribuna, que conceder la pata, cumplir la documentación, y también conceder lo que es el vaciado de los alumnos del primer nivel, y ahora se ha hecho un vaciado de datos de los alumnos del primer nivel. La que se va a ajustar posteriormente va a ser lo que es el sistema de frenaje de la cancha deportiva, que consta de cubriría de 170-110 milímetros, las cuales son privadas. Municipalidad Provincial de San Miguel, construcción de reservorio en el caserío de Guerreros, distrito de Yapa. Hechos y no palabras, aquí están los hechos. Hoy hemos culminado la primera etapa, que es la excavación de este gran reservorio, y sin temor a equivocarme puedo decir que es uno de los más grandes que haya podido realizar la Municipalidad Provincial de San Miguel, de esta magnitud, de esa capacidad, de una capacidad que se aproxima a los 10 mil metros cúbicos de almacenamiento, y que va a servir para irrigar 150 hectáreas de terreno. Esta primera etapa consta de este reservorio para riego tecnificado, de un almacenaje aproximado de 10 mil metros cúbicos, quien está beneficiando actualmente, o va a beneficiar a 31 socios, que seguramente con este proyecto serán muchos más, ayudando en este sector agropecuario para 150 hectáreas. No hemos terminado acá, más bien hemos iniciado una gran etapa. Este reservorio es un reservorio a futuro, en beneficio de toda la agricultura de nuestro cacerío de guerreros. Tienes un reservorio guerrero, Jajit. Jajit, 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 Jajit. Jajit, 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 Jajit. Jajit, 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 Jajit. Gracias por ver el video.